Bueno, ya los tendremos por acá en un ratito más. Déjenme ver si ya están para conectarse. Sí, por ahí van en conexión. Ya en un ratito más se nos conectan. Ahí van. Bueno, pues hablando un poquito sobre la agrupación antes de que aparezcan en pantalla. Cuando aparezcan, por favor, me dicen hola. Pero bueno, hablando un poquito sobre ellos, les voy a contar quiénes son también y qué es lo que nos vienen a presentar. Yo sé que esto es como una música como que no debería ser, no? Esa está muy noticiosa. Pero bueno, en un ratito cambiamos ya del ritmo, ya cuando cuando hablemos con ellos. Hablando sobre Gato Aparato, entonces, a ver que se me abra acá sesamo. Bueno, les cuento una banda de rock latinoamericana apasionada por transmitir un mensaje de diversión, alegría, respeto a través de las letras. Cada uno de las notas que interpretamos. Gato Aparato cuenta con dos integrantes, entonces, base y la compañía también de colaboración de grandes músicos de la escena local. ¿Alguien está ahí como respirando? ¿Alguien iba como que tarde ya la cita? Y bueno, todos apasionados con la música, especialmente con el rock y con sus ramificaciones. Así que bueno, espero que hoy tengan la oportunidad de conversar tanto con Zeta, que es el baterista, como con Pipe López, que es el vocalista. ¿Quién tenemos ya? ¿Quién anda respirando por ahí? Ya llegué, ya llegué. Ya estoy acá. Ah, ya llegué, ya llegué. Pipe López, ¿cómo estás? Pipe, bienvenido. Bien, bien, gracias. Oye, vamos a cambiar entonces el ritmo. Ya que llegas tú, pues la fiesta como que empieza, ¿verdad? Sí, ya estamos listos. Cambiemos de ritmo. A ver, rock and roll. Vamos, vamos con el rock de Gato Aparato. Cada país tiene lo suyo. Cada país tiene lo suyo. Esa canción habla específicamente de eso, de cómo le decimos a los amigos en diferentes países en Latinoamérica. Entonces, nos pusimos a la tarea de hacer una investigación en Colombia y particularmente en Medellín, le decimos a los amigos parceros, el parcero, ¿cierto? Y empezamos a investigar cómo le decían en Chile, cómo le decían en Argentina, cómo son esas palabras comunes y quisimos unificar como a esas relaciones y cómo hacemos conexión con una persona especial. Y en esta canción está dedicada a eso, al amigo, al parcero, al bro, ¿cierto? Al cuate. Qué bonito, es la versión moderna de la canción de Roberto Carlos. Ah, sí, es un par de amigos de Nanitos. Con esta seta también, vean. Ya, ya, ya lo veo por ahí. Hola, ¿y tu batería? ¿Por qué no la trajiste? No, sí, sí, sí la tengo, solo que está allí más atrás, ¿no? Oye, oye, ¿atormentabas a los vecinos cuando eras chiquito? ¿Cuando te regalaron la primera batería? ¿O no la tenías todavía como para atormentarlos? No, los vine a atormentar, sí, más grande. Y sobre todo, no a los vecinos, sino a mi hermana. ¡Oh, pobre, pobre! No podía dormirla, pobre. No, las paredes de mi casa se mantenían con huequitos pequeños porque yo pasaba con las baquetas tocando así por las paredes. ¡Ay, Dios mío! Eras bien fregoncito, ¿verdad? Sí, ya me lo imaginé, no. Menos mal que no fuiste mi hermano. Bueno, igual me imagino que a la larga pues ya ahí nos abrazamos y nos queremos, pero es que sí, mucha energía, ¿verdad? El que tiene la batería, siempre he pensado que es alguien que cuando no está en la batería también está más relajado, porque se desahoga bastante en ella. Así es, así es. Cuando uno no está en la batería, uno sí está un poquito más tranquila, aunque siempre, siempre, cuando suena una canción, uno siempre está por ahí con las manos moviéndose, con los pies. Sí, pero sí, ya un poco más tranquila. Siempre está, pues necesita bastante velocidad. Me acuerdo siempre del baterista de Van Halen que tuvo su accidente y de todas maneras después con una mano nada más, con una le daba. Buenísimo. El baterista de Flepper. De Flepper, perdón. Ok, gracias. Chof, gracias. No tenían que hacerlo tan obvio. Pero bueno, me confundí, me confundí. Eso pasa. Pero bueno, sí, ¿verdad? O sea, es increíble esa habilidad. Pero bueno, ya regresando a la agrupación, ¿de dónde se conocen ustedes? Empezando por eso, después vamos con los gatos. Bueno, casualmente Zeta y yo venimos de trabajar juntos. Éramos de esos de trabajo de oficina, de estar en un computador y siempre en nuestra vida, en nuestra carrera alterna, aparte de lo que hacíamos para vivir, era la música. Entonces en la oficina organizamos una banda muy de covers, muy relacionada con eso. ¿De qué era la oficina? De call center. Ya, ok. Ok, sí, es muy esclavizante ese trabajo. Sí, ya con el tiempo fue que decidimos hacer una idea, hacer un concepto nuevo y por qué no dejar de hacer covers y crear la música nueva. Ahí fue cuando ya empezamos con el proyecto. Ya, entonces, ¿ustedes a qué hora se juntaban? ¿Era todas las semanas o cómo fue el asunto? Sí, generalmente sí nos juntábamos todas las semanas, inclusive a veces en la misma oficina empezamos a tener las primeras ensayos y reuniones. Primero con lápices. Eso, aún no era gato aparato, pero así empezó la relación de Pipe y Mía en términos de la música. Claro, oye, qué bonito porque en un lugar donde ninguno de los dos quería estar, ¿verdad? O sea, compartiendo eso y teniendo cosas en común. Fue la mejor válvula de escape que al final se convirtió en guau. Claro, porque saca realmente lo que queremos hacer, ¿cierto? Lo que nos mueve y esa energía, esa forma de liberarlo. Así como Zeta lo tiene la batería, nosotros a través de las letras, a través de las guitarras. Claro, no queremos decir que tú no te desahogues, también te puedes desahogar. Así es. Pipe también toca batería, Pipe también toca batería. ¿Pero quién es mejor? Ah, Zeta. Obvio. ¿Qué? Es un baterista muy bueno. Bueno, pero sí te gusta la batería, Pipe. Sí, claro. Incluso las primeras canciones grabé los instrumentos, lo que fue el bajo, las guitarras y la batería. Y ya en el disco, ya cuando hicimos una idea ya más clara, trajimos a un baterista muy bueno que es Zeta. Y allá se hace todas sus cosas y le mete, míralo ahí. Está mostrando el álbum nuevo Zeta de Gatonautas. Espera que estaba mostrando el video, espérate ahí, de Gatonautas. Miren, ustedes me cayeron bien desde el nombre, como en la película de Jerry Maguire cuando dice You have me at, sorry, o no me acuerdo cómo dice, pues igual, con You have me at Gato. Ya con eso yo digo, ay Gato, yo tengo que hablar con él. Con el Gato te tenemos. Sí, y hay cosas muy buenas. Ese álbum mira cómo viene, mira, en esta caja que estás viendo ahí, no sé si alcanzas a ver. Una grabadora, porque nuestra música es muy relacionada con ese rock de ochentas, noventas. Qué bello. Y en esa época éramos con las grabadoras y con la música, entonces este año nosotros quisimos lanzar este álbum con unas sorpresas en el kit. Entonces viene la camiseta, viene un gorrito con orejas de gato, entre todas las chicas, las chicas se vuelven locas con esos gorritos de orejas de gato. Eso se puede. Lo voy a contar un poquito. ¿Dónde están ustedes? En Colombia. ¿Y cuánto cuesta el shipping para acá? Bueno, está bonito. Quiero ver, a ver, pero te la pones. Te la pones, ¿no? Me la voy a poner, me la voy a poner. Sí, ok. Con los audífonos, mira. Esta tiene las dos orejitas. Ay, qué cosa más tierna. Sí. Qué doli. Me veo bueno. Bueno. Está súper. Está el vasito. Y mira lo que te voy a mostrar en particular. Ves como una grabadora y tiene un cassette. Ajá. Entonces, este cassette, en particular, la gente diría, ¿por qué saca un cassette de una banda? En esta época que todo es CD, ¿cierto? Ajá. Ay. No tiene el... ¿Cómo? No, ay, digo, ay. Yo me estoy emocionando. Tú sigue. Tiene algo particular. Mira, ves un cassette normal, ¿cierto? Ajá, ajá. Como cualquier otro, con las canciones y como decían antes, que eran las publicaciones con todas las... Las letras de las canciones. Las letras. Las letras. ¿Dónde uno se aprendía? Pero este cassette, muchos nos decían, bueno, ¿y cómo voy a poner yo un cassette? ¿Dónde lo voy a poner? Ahora no tengo una grabadora. Pero tiene esta particularidad. Es una USB. Ay, qué doli. Es bien. Oh, qué... Oigan, ustedes se tiraron la casa por la ventana, ¿eh? Qué bonito. El gato por la ventana. No, no, el gato no lo tiré. Por favor. No, no, no lo tiré. Eso es crueldad. Ahí sí puedes tirar otra cosa, pero no el gato. No, sí. Oye, no, pero es que qué cool, de verdad. ¿A quién se le ocurren tantas brillantes ideas? Yo no sé. Es que yo, antes de que me dijeran lo del call center, yo me los imaginaba trabajando en una agencia de publicidad, algo así. Porque, pues, ahí hay mucha gente muy creativa que trabaja en eso, pero en realidad quiere ser artista también. Son artistas, pues. Pero, ¿de dónde salen todas esas ideas? Bueno, no, salen en conjunto de Pipe y mía y de gente que está alrededor que a uno le dice, ve, ¿por qué no hacen esto? Esto es tan bacano, ¿por qué no incluyen algo como retro? La gente también te da ideas, la gente con la que uno se rodea. Y, pues, Pipe y yo, cuando vamos hablando, vamos diciendo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no ponemos la grabadora, el USB como cassette? Bueno, fue como una creación en conjunta, así como nacen las canciones. Ajá. Nacen de la idea de alguno, pero, pues, el otro finalmente termina complementando desde su parte y su perspectiva, termina completando las ideas de ahora esta promoción y también de las canciones. Oye, es que de verdad son muy buenas ideas todas estas, que tienen, como decían ustedes, la misma línea retro y que son como para tema de conversación. O sea, sacas esto y te pones a platicar, o sea, con cualquier persona, ya sea alguien de tu época, que sí, yo lo usaba, ta, 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 o una nueva generación de la cual no sabía nada de eso y que le va a llamar la atención y entonces, muy buena idea. Sí, la nueva generación no sabía lo que es un cassette o incluso un LP. Uy, sí. Y ahora encontrar esto y ver cómo nosotros tomamos el tiempo de tomar un CD y nos acostamos en la cama a ver el disco, a ver las canciones, escuchar un álbum completo porque ahorita escuchas, es canción diferentes en una lista, en un playlist diferente, escuchas muchas bandas. Antes nos tomábamos ese tiempo de escuchar una banda y nosotros queríamos eso, traer esa época de los noventas, de los ochentas, donde nos tomábamos el tiempo de escuchar la música de un artista. Por eso las canciones son muy variadas, ahí van a encontrar, hasta nos atraímos a hacer algo de country, una canción muy cercana al country en las guitarras, tenemos baladas, tenemos rock, rock en muy similar, o sea, en nuestras bandas como el rock español, el rock argentino, el rock mexicano, para traer todo eso a colación. Guau, sí, cuántos recuerdos, ¿ustedes están en los 30 más o menos por ahí? Dejémoslo ahí, pero sí que está bien en los 30. Un poquito más arriba, estamos en los 40, pero bueno, pero precisamente eso es lo que nos gusta, de traer y la identidad nuestra, no queremos que porque algo sea comercial hay que hacerlo, ¿cierto? Si no queremos seguir nuestros gustos, nuestra liberación de energía ya que hemos tocado eso, y eso nos gusta mucho, hacer rock 80 o rock 90. Claro, pues a la hora de la hora uno tiene que hacer las cosas para ser feliz y para contagiar a los otros también de lo mismo, ay, esta es la música que les gusta, pero bueno, díganme, ¿de dónde viene el nombre? ¿Por qué Gato Aparato? Ok, Gato Aparato nació de una caricatura precisamente de los 90's, estaba Tío Rico y había un personaje que se llamaba Pato Aparato y Pato Aparato era como el tío de los, de Hugo Paco y Luis en Tío Rico y era un pato que se volvía un superhéroe y aquí por lo menos en Colombia se conocía como Pato Aparato o en Latinoamérica y ese nombre era sonoro, era conocido y entonces pasó algo paralelamente, pues particularmente yo soy muy aficionado a los gatos, a las mascotas y a todo esto y me pareció sonoro el nombre Gato Aparato, entonces también tiene la unión de lo natural, que es el gato con el aparato, que es toda inclusión de estos instrumentos, de una distorsión, de una guitarra y de ahí fue como empezamos a hacer la idea y precisamente los gatos, pues es algo también que mucha gente lo que más busca es el gato, ¿cierto? Sí, en redes, las cuentas de los gatos, en Instagram por ejemplo, los gatos son súper populares, súper, a ver déjenme ver, a ver si lo encuentro acá, ay esto está medio modernón, ay no, ¿por qué no me abre esta cosa más? Pero sí, ya lo encontré, ya sé cuál es, pero no sé cómo hacerlo en grande, pero ahí está, ya lo encontré, este parece como medio cyborg, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, bueno, se ve ahí. Sí, sí, Modoc, tenía muchos nombres, por lo menos aquí en Latinoamérica, en la traducción lo ponían como Pato Aparato. Pato Aparato, ok, entonces de ahí viene Gato Aparato, curioso, me encanta. Bueno, esto también tiene que ver con la personalidad de ustedes, o sea, ustedes son unos chavos bien ochenteros, ¿verdad? Me parece, aunque uno quiere ser medio noventero, pero es ochentero en realidad, pero que también, o sea, como que son muy chistosos, muy divertidos, se me hace, o sea, para ocurrírseles todo este tipo de cosas, o sea, ustedes son unas personas divertidas, ¿es cierto o no? Gracias por eso, no nos gusta a nosotros, yo creo que decirnos que somos divertidos, sino que mejor lo diga la gente, pero hay una canción en particular que te puede decir eso, la primera canción del álbum, que es que aburrido, estar aburrido, queremos cantar precisamente eso, o sea, no tiene sentido estar aburrido en la vida criticando todo el tiempo, hablando cosas malas de los demás, hay que vivir la vida, ¿cierto? Entonces, qué aburrido estar aburrido, ¿cierto? Criticar, decir las cosas, no, venga, vamos a vivir el momento, a disfrutarlo, porque de eso se trata la vida, estamos aquí en periodos muy cortos y no importa lo que digan los demás, hay que salir, mostrarse quiénes somos sin necesidad de impostar nada. Sí, pues sí, y además yo creo que en esta época de pandemia hemos aprendido, bueno, hemos sacado nuevamente los juegos de mesa, por ejemplo, hacer algunas cosas así, pero también hemos aprendido algún tipo de dinámicas para, hemos sido creativos, es a lo que voy, para buscar cómo estar entretenidos y no pasarnos en depresión, y digo en depresión de repente porque qué deprimente es como que caer en una rutina de casa todo el rato, de casa sin hacer nada. Sí, ya que lo mencionas, inclusive el álbum de Gatón Autas fue en dinámica de pandemia, nació y salió en dinámica de pandemia, que tuvimos que encontrar diferentes formas de poder hacer lo que necesitábamos hacer. Entonces, sí, Gatón Autas nació así, con Pipe en la casa de él a veces, siempre por virtual, te mando esta idea, mira, esto que tengo aquí está borrador, cómo lo ves, yo mando una idea de batería, en fin, tuvimos que encontrar esas dinámicas, inclusive en el estudio, algunas cosas también estuvieron mediadas por la virtualidad. ¿Cómo así? ¿Lo hicieron por, cómo se llama esta cosa? Por Nidesk, o todo eso ahí a control remoto, uno levantando botoncitos y todo, o qué? Pues había una parte en que estábamos, perdón Zeta, estábamos confinados totalmente, entonces las letras, entonces la batería teníamos que grabarla con Zeta, grababa la batería, yo grababa abajo, o contratábamos unos músicos buenísimos de aquí colombianos, diferentes músicos que nos grabaran la parte, o el solo, o unos pianos, y así fue como fuimos construyendo la idea, después la llevamos a estudio y allá ya hacemos toda la mezcla. Ajá. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, Pipe no estaba directamente en el estudio, Pipe veía la grabación desde la casa. A través de videoconferencia. Estaba pendiente de lo que, por ejemplo, yo estuviera haciendo en el estudio, pero él estaba en la casa. Él estaba supervisando, pero desde la cámara, sí. Así como, no, otra vez, o sea, solo. Así, me lo imagino. Pero era, era solo la imagen, porque todo lo que estaban haciendo lo estaba haciendo muy bien, era solamente hacer así la aprobación. Bueno, pero es que sí, me imagino, pues, de repente lleva más tiempo, todo este tipo de cosas que ha pasado en el 2020, sobre todo 2020, nos ha sido una nueva escuela, como todo, es bueno, es bueno, porque hemos encontrado nuevos atajos, nuevas maneras de cómo solucionar los inconvenientes de repente, ¿no? ¿Creen ustedes que esto nos ha mejorado la industria? Yo pienso que, que la ha transformado bastante, no necesariamente, en algunos casos podría haber como mejorado y otros no, porque nos obligó a reinventarnos. Pero, por ejemplo, muchos artistas se limitaron mucho en poder presentarse, ¿cierto? Que viven de sus presentaciones, que viven de la música que están publicando y el hecho de no tener esos ingresos limitó muchas posibilidades, ¿cierto? Entonces, todos llegamos y acudimos al live, donde tratábamos de hacer el streaming en directo y eso había momentos en que era muy difícil o muy bueno, porque se te conectaba gente, pero no es lo más fácil del mundo y no tienes el contacto con la gente. Entonces, esa parte creo que fue uno de los componentes más difíciles o el hecho de cancelar, por ejemplo, una gira o no poder presentarnos, esa es la parte más difícil. Pero también nos obligó a, bueno, que cómo vamos a hacer lo nuevo, hacia dónde va todo este mundo, a escribir nuevas letras, estamos viviendo esta situación, cómo le sacamos provecho en el buen sentido de la palabra y nos reinventó. Pues yo pienso que ahora lo que nos toca como músicos es no parar, no detenerse, hay que seguir adelante y apoyos como este, con esta invitación que nos hizo La Visión, nos ayuda a mostrarnos a nuevos, a nuevo público. Claro, eso, por ejemplo, en ese tipo de cosas, pues antes tal vez no hubiéramos pensado, o si hacemos una entrevista, tal vez no se nos hubiera ocurrido tanto así como que hacerla con video, por teléfono. Hoy en día ya todo tiene más la imagen, se sabe obviamente que es una tremenda herramienta que funciona mucho y a la vez pues da la posibilidad de que estando ustedes lejos, de repente pueden estar en el Ártico. Si es que hay buena señal, pues se puede hacer desde allá, ¿no? O sea, pros y contras. Pero a veces dicen que las sacudidas son buenas como para que se siente bien la tierra nuevamente y sigamos creciendo. Sí, como para encontrar, como lo decía Pipe, nuevos caminos, nuevas formas de seguir estando aquí, de seguir haciendo lo que nos gusta. Yo concuerdo con Pipe en que yo no sé si en este momento uno dice que fue mejor o peor, lo mejoró o lo empeoró, pero definitivamente sí lo transformó. O sea, estamos haciendo cosas de una forma diferente, encontrando caminos diferentes, como tú lo acabas de decir, como este. Claro, de repente, o sea, uno dice, por ejemplo, en algunos trabajos donde hay no puedo ir al trabajo porque estoy enferma. Bueno, hoy en día trabajas desde casa. Hay mucha más facilidad de todo esto. Entonces, o sea, tienen pros y contras. Pero sí hay una cosa que ustedes resaltan mucho, es importante, pues que la industria se paró, no pudieron trabajar. Pues obviamente eso siempre va a ser algo negativo, ¿no? Porque no tuvieron ingresos, tuvieron dificultad. Entonces, pasaron por una situación muy dura, muy dura de esas de que cuesta levantarse. O sea, van con una gradita más para abajo. Entonces, necesitan como más energía para poder ponerse al nivel de lo que querían estar. Sí, así es. Y sobre todo, se golpea mucho a la gente que está detrás del espectáculo, ¿cierto? Hay una industria, hay un montón de gente detrás de, de pronto, un artista que sea, pues, muy famoso, un artista totalmente consagrado, pues, ahorita no necesitará mucho, ¿cierto? Pero toda esa gente y todo ese andamiaje que está detrás, el utilero, el que monta el escenario, el que pone las luces, el rodeo, esos están siendo bastante, bastante golpeados, claro que sí. Sí, ahí hay que buscar la solidaridad de los otros también, ¿no? Para ver de qué manera se enfocan en, en ayudarlos, en, en buscar algún tipo de alternativa. Porque como tú dices, unos pueden salir adelante, pero hay que pensar en los otros también. Hay que pensar en comunidad. Comunidad artística. Así es. Bueno, chicos, se nos está yendo el tiempo. Bueno, antes de, de que me vaya, quería decir, bueno, ¿cuáles son los apodos que tienen ustedes? Bueno, Z, 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 así se conoce como Z, ¿cierto? ¿O qué apodo tengo yo? Y Pipe, Pipe. Pipe es Pipe. Ah, Dios mío. No tiene ningún otro. Ah, Dios. Bueno, ¿y cuáles son sus verdaderos nombres? No se puede decir. Ay, Dios mío. Yo me llamo Felipe, Felipe López. Ahí está. Y Pinto. De pronto muchos mis amigos del colegio sí me dicen Pinto por el, por el particular del apellido Pinto. Entonces no me conocen como Pipe López, sino como Pipe Pinto. Esa es tu otra personalidad, Pinto. ¿Más serio? Pinto, Pinto, sí. Y por el artista será, de pronto a veces me gusta pintar y rayar, no muy bonito, pero todavía con mis muñecos. Tiene relación. Y Z solamente por zorro. Porque soy muy... No, pero por muy brillante, digo. No, claro, claro. Eso se sabe Z de la noche a la mañana. Diga cómo se llama que eso se sabe de la noche a la mañana. Yo me llamo Carlos Zapata. Por eso la Z, por el zapata. Por ahí va. Ya, es más fácil, Z, simple. Así es. Está bien. Gracias por resolverme la duda, muchachos. A los dos. Aunque no querían colaborar al principio, pero pues al final se logró. Bueno, pues. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Queremos invitarte, sí. Queremos invitar, pues, a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando a través de lavisionradio.net a conocernos. Estamos en todas las redes sociales como arroba gatoaparato music. Tenemos nuestro canal de YouTube también. Hay música muy variada, de todos los gustos. Tenemos cosas divertidas. Tratamos de acercarnos a eso. Y tratamos sobre todo de vivir, de disfrutar esta música nueva. Queremos hacer una diferencia con mucha música que se está creando. Ustedes saben que en Latinoamérica, aquí en particularmente en Colombia, sale mucho el género urbano. Ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, también ha tenido mucho éxito. Y nosotros queremos darle esa segunda oportunidad, ese rock en español que llegó, que llenó tantas venas de buen rock, como un enanitos verdes, como prisioneros. No podemos decir que seamos como ellos, pero sí los vemos como un ejemplo a seguir a donde queremos llegar. Claro, claro. O sea, son una nueva generación de rock en español y tienen su propia esencia, su propio perfume, su propia gracia y sus propios ritmos, sus propios ritmos. Así es. Así es. Ya ven, ya ven, ya ven como los piropeo tanto. Bueno, chicos, gracias por haber estado con nosotros. Ahí justamente en la pantalla aparece lo de arroba gatoaparato music para que los estén buscando por ahí. Y bueno, antes de irme, ¿qué viene en el camino? ¿Qué más va a haber? Bueno, en el camino de gatoaparato sigue hacer la promoción de Gatonautas, de seguir haciéndole bulla a la canción, tratar en lo posible de si la pandemia lo deja poder ir a otros escenarios, poder volver a los escenarios, así sea en Colombia y en otros países. Entonces, eso es lo que viene, digamos, prontamente. Y de todas maneras seguimos trabajando porque todavía vienen sorpresas para un posible nuevo álbum que sea a finales o a principios del otro año. El orden estará mediado por la situación que vivimos hoy en día, ¿cierto? Claro. Porque si no podemos volver a los escenarios, probablemente sí seguiremos creando desde lo interno. Pero viene también algo adicional y es la grabación de nuestros próximos dos videos relacionados con Gatonautas. De ese álbum de nueve canciones, va a haber dos canciones con video que esperamos lanzar más o menos en entre tres y cuatro meses, más o menos, que tengamos todo listo ya. ¿Y para cuándo viene la serie animada de Gatonautas? Ajá. Ahí hay, ya hay un inicio de la serie animada de Gatonautas en el video de... ¿Pipe? Hay dos videos animados, uno de Copas de Más, que es un video donde nosotros estamos en muñequitos todos, en caricaturas, haciendo ahí... Entonces nos parecemos, pues tratamos de que la persona que nos dibujó, les enviamos fotos y él trató de parecer, de que nos pareciéramos un poco a sus dibujos. Y hay otro video, que es el de un gatito, que lo vas a encontrar en... ¿Qué aburrido estará aburrido? Donde es un gatito que... unos ratones disfrazados de gato que empiezan a bailar lo más de... lo más de chistoso. Hay que verlos. Tenemos inicio de serie. Ahí está, qué bueno. Yo quiero ver todos los episodios. Me voy a volver fanática de ustedes. Ya van a ver. Eso. Bueno, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes por estar aquí. Y bueno, nos vamos con esta canción, con este video. ¿Quién la presenta? Pipe. El más guapo que la presente. ¿Cuál es el más guapo? Bueno, más guaposeta usted. Bueno, amigos de La Visión Radionet, ahora vamos a presentarles el nuevo video de Gato Aparato, Gato Aparato, hecho para todos los amigos, para su buen pana, su bro, su parcero, como decimos en Colombia. Esperemos que lo disfruten bastante. Gato Aparato. ¿Qué te pareció, Pipe? ¿Lo hizo bien? Lo hizo súper bien. Yo por eso siempre se le dejo esa parte a él. Muy bien. Gato Aparato, señoras y señores. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Gracias por la invitación. Con gusto.